Llega para ti con cariño, desde Olivo, el grupo Reflejo, con amor, desde Banana Funciones. Es verdad, no te escuché, es verdad, que te humillé, y ahora que siento quererte, por favor, compréndeme. Es verdad, yo me alejé, cuanto más tú me amaste, y ahora te pido llorando, por favor, perdóname. Es verdad, no te escuché, es verdad, que te humillé, y ahora que siento quererte, por favor, compréndeme. Es verdad, yo me alejé, cuanto más tú me amaste, y ahora te pido llorando, por favor, perdóname. Y no creo, no puede ser, no lo logro entender, si siempre andaba pensando, que jamás te volvería a ver. Y no creo, no puede ser, no lo logro entender, si siempre andaba pensando, que jamás te volvería a ver. No creo, no puede ser, no lo logro entender, si siempre andaba pensando, que jamás te volvería a ver, no lo logro entender, que jamás te volvería a ver. No creo, no lo logro entender, si siempre andaba pensando, que jamás te volvería a ver. No creo, no lo logro entender, si siempre andaba pensando, que jamás te volvería a ver.